Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio 5 quintos hermosillo son por segundo año consecutivo IPS Automatización realiza una jornada informativa para mostrar lo último en tecnología que la empresa ofrece al sector industrial Las conferencias y muestra tecnológica se llevan a cabo en Expoforum, desde las 9 de hoy hasta las 7 horas, los días 12 y 13 de abril José Antonio Fernández Durán, gerente general de IPSA, explicó que este año las actividades se centran en los avances de la industria 4,0 Durante dos días estaremos ofreciendo conferencias con nuestros proveedores para que explique la innovación de la que están siendo parte Todos nuestras conferencias son de talla internacional, pues su marca se reconoce por calidad en todo el mundo, aseguró Dirigido al sector industrial José Antonio mencionó que el evento está dirigido al sector industrial Académicos del área para que conozcan los términos de la industria 4,0 Así como público interesado en conocer la tecnología en el sector Todos nuestros representantes muestran lo último en innovación tecnológica y es una forma de acercamos a los clientes Se habla mucho de alta tecnología pero la interconectividad entre equipos inteligentes requiere de cierta capacitación y es precisamente lo que queremos Acercar la tecnología a la industria, enfatizó el gerente XPLGDA WABR 2018 calificar la nota 1 Rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta XBLGDA YA lass vida Esc escrito en ex số 28 Fx XT XT ¡Gracias!